bienvenidos un día más a mi canal me han dado una key para este juego una ruleta rusa de acuerdo online por cierto no podemos jugar un solo jugador multijugador etc tenemos aquí personaje máscaras pistola esta pistola esta máscara y este personaje aunque varios pero me voy a quedar con la rubia sí me ha hecho gracia le queda mejor la máscara que el resto sí me quedo con ella vamos a ver el modo multijugador venga sala de anfitriones lista de habitantes únete privado vale vale lista de habitaciones no hay nadie jugando en serio tío y si creo yo una sala entrará alguien o qué modo equipo combate a muerte por cierto se me olvidó comentar una cosa me han dado un enlace de acuerdo lo siento por interrumpir así me han dado un enlace lo pondré en un comentario fijado ya sabéis qué hacer como siempre es un enlace que si haces clic os llevará directamente a steam es un requisito que me ponen así que yo lo pongo en un comentario fijado para hacer los deberes entonces si os interesa el juego o cualquier cosa del juego queréis ver la descripción el precio imágenes o lo que sea hacerlo a través de ese enlace por favor de acuerdo simplemente eso muchísimas gracias continuamos lo dejamos con este nombre mapa que no la ubicación blanca cementerio cementerio porque no máximo vamos a ser poquitos cuatro jugadores va sí porque tampoco le voy a meter 12 jugadores y se va a hacer esto eterno yo quiero ver el juego como es así que nada ganar mantente vivo perder moriste vale yo no quiero morir con la te podemos hablar nos inclinamos a la derecha la izquierda hacia atrás hacia adelante interesante bien si en cinco minutos no entra nadie me voy a jugar solo de acuerdo y vemos el juego solos con la IA supongo cinco minutos más tarde pues nada desgraciadamente vamos a jugar solos sí nos vamos al menú principal llevo un rato esperando no entra nadie así que un solo jugador cementerio cinco personas perfecto no sé cómo va no tengo ni idea cada uno tiene una cosa yo tengo vale y voy a dirigir a quien disparar o puede ser que me dé a mí pues a ti vale tengo otro tiro más no puedo pasar no 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 voy a disparar no dispara no dispara otra vez no 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 dispara que va a salir mal no 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 ah que he disparado sin embargo aunque haya pasado el tiempo a mí no por favor a mí no a mí no a mí no a mí no que suerte yo que no quiero que me pete a mí y si te inclinas no te da la dao la dao la dao la dao la dao no que dices y tenía munición ah como tiene el casco no lo mata pero se la broma y gana él gana él en serio se pone vale 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 a lo mejor no 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 para 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 a lo mejor cinco personas es muy cortito sí 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 es muy cortito bien vamos súper rápido munición qué hace con el arma la va a tirar me ha pegado no a mí no es a mí no es a mí no es a mí no es a mí no pero no le ha hecho nada vale escogemos munición tú 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 no qué pena otro tiro vaya por dios vaya no compi a mí no eh a mí no que ya tiene toda punta eh vale gracias ea se ha quitado el compañero al lado hostia no no vale ha fallado ha fallado ha fallado no 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 a mí no a mí no a mí no a mí no hostia que cabrón vale pues a ti para apuntarme ah pues vaya pues vaya no a mí no me tiré la botella por favor no me la tiré en la cabeza no a él sí no vale vale no la mataron la mataron la mataron hostia que ha fallado eso es culpa de la máscara seguro le mete tiro le mete tiro y se lo ha quitado así no dispara al otro que ya ha matado a una persona menos mal menos mal menos mal vale no a mí no me apunta chaval que yo a ti no te apuntó eh no me va a apuntar a mí seguro hostia quedamos tú y yo dime que hay bala por favor no 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 unas esposas pero ahora no puedo hacer yo nada entonces hostia que cabrón no uff vale me toca que la ha esquivado con el movimiento este con este movimiento en fin tío te disparo ahí ahora sí ahora sí ahora sí no he fallado menos mal porque vaya tela 500 dólares oye bien y se pone a bailar encima de la mesa eh comercio pistola ah cuando tenga mil dólares puedo pillar esa incluso la máscara también que pena que no puedas ver cómo queda antes de comprarla hostia esta máscara me mola venga vamos con otra otra partida está interesante está interesante venga a ver qué tal siempre me toca munición a mí eh no entiendo por qué ah claro a ver es que soy bobo soy bobo he caído ahora me dan munición y creo que la puedo poner para disparar y asegurarme el tiro ah vale entonces si yo cojo la munición cómo me aseguro el tiro hay alguna manera no no tengo ninguna manera de asegurarme el tiro oh hostia vale entonces son dos tiros mira porque lleva la máscara que me mola hostia vale bien yo he estado pensando que como el arma puede tener o no munición he pensado a lo mejor al coger esa munición de ahí pues podemos hacer que el arma tenga munición y no falle como lo falló a ella pero que va que va coger munición quiere decir que tienes dos tiros en vez de uno hostia pobrecita eh tú con la botella otra vez loco yo cambiaría eh jejeje yo cambiaría esta tiene un casco pero prefiero asegurarme el tiro bueno bueno tú 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 molaría que me tocase el casco hostia ha fallado que mala suerte no chaval no a mi hostia vale vale mmm pues menos mal pues menos mal no a mi no cabrón a mi no a ella a ella a ella ahhh y se pone también de lado a lado ah claro coge la munición va al lado el casco ahhh casi fallo que tal compi no 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 y me ha dado y me ha dado que cabrón y mira como se pone a bailar loco que me toque algo interesante siempre me toca la munición loco ¿por qué no me puede tocar el casco? ¿por qué no me puede tocar el casco? ¿por qué no me puede tocar el casco? pregunto las esposas ¿tú ya? no disparas colega uy lol a ese hay que quitarle el casco eh sí vale tengo dos tiros tengo dos tiros entonces ¿tú que me miras mal? ¿tú que me sigues mirando mal? nada pues bien no a mi no eso ha sido bueno porque ahora no tiene casco no no vale vale que susto tíramela a mi tíramela a mi que no se para que sirve pero tíramela a mi dame la cabeza toma ya uy que puede disparar uy vale me toca ah que tengo ostia vale vale ahora disparo creo eh sí si que disparo si si que disparo de verdad que he disparado eh he disparado en fin sin comentarios me voy para el menú ahora tengo mil de dinero podríamos pillar una máscara más bonica no? porque el arma al fin y al cabo quiero ostia directamente si le das click ya bueno no es muy bonica la máscara la verdad pero bueno está ahí está ahí y ahí está en fin pues hasta aquí el gameplay de hoy ha sido cortito espero que os haya gustado sinceramente si ha sido así ya saben dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse un saludo y a la vez no 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 ¡Gracias!